3, 2, 1, GO! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apá! Uy, Audrey es un caso más bueno. Pero vamos a ir a la villana, siempre. Que vamos a ir a la iglesia. Estamos en la iglesia de la iglesia. Pero tenemos que ir a la iglesia de la iglesia. Pero tenemos que ir a la iglesia. ¡Vamos a ir! Se acaba de escuchar que se escogió un Mewtwo, el macho con Mewtwo de Zata, porque no lo sabe jugar, y va a perder contra Mewtwo, aunque diga que Mewtwo-Greninja es el mejor combo de todos. Y está jugando contra Pit. Regresemos al match. ¡Fentax! Fuera del stage y casi cae en el frame trap del gordo a Downsmash de Kingpin Libre. Buenísimo Downsmash para quitarle el primer stock a Mewtwo. Que Mewtwo no se está dejando ahorita. Voy a volver a buscar el frame trap, porque no ha conseguido nada de eso aún. Cu供 elimin threshold. Que Mewtwo fendax con una plaza de los stream. de forward smash también inhibidos Smash. Uh,CRIBULUUS EUROBUNhood doblar, y using Undead to going, removing another environment for Spird. Eldowner para Spird. Pero ACN não conseguiuo porque oprIN se инert$%&&! Esa es como un agravio de la vida Fentax esta tirada Y la mejor apresión del nombre que tiene que ser Y sacamos sus Fentax Y Yoyo hace daño Pero al parecer no activo ningún Fentax Uy Uy Fentax estaba buscando el Conor Pink Fin de día, al ser de gordo Uno va a morir de un Backthrow Desde el otro lado de la escena Entonces Fentax va a tener que buscar El Backthrow desde el Conor Pink Todo el mundo va a morir todo Pero voy a matarlo como un Down Smash Igual que el pasado El ganador es Bevin Y vamos al segundo match Y vamos al segundo match Ahora que esta comenzando Y de porcentaje Muy alto ahorita es el 75% El 75% El 75% Con un excelente movimiento Ha logrado salir Salto a los piquitos Fentax no ha tenido que ir El 75% El 75% El 75% El 75% El 75% Definitivamente hubiera sido fatal Para nuestro representante De modelo El 80% Fentax diciendo que la rebede Ni no falle en handled human Pero a Kim Un Tampoco supere gestionarla He Schuld annual Trata de salir En New distributed Fuck Seguro con Kim Un Ahorita nadie quiere entrar, si no, están buscando, ¿no? Foucares para poder hacer daño. El reloj de Foucault está cerca de Foucault. Mucha daña de PK-5 de Udivores. Fendax logra acabar con su Femexor con un backthrow en 120%. Vamos a ir a poder recuperar el lead que trae un aumento de 73%. Un aumento riesgo por parte de Fendax entrar. El reloj de Foucault está cerca de Foucault. Foucault está cerca de Foucault. También la andra archa de Foucault está cerca de Foucault. Todavía ma que tiene藍 a trav Sichault grandes bombas. y ahorita tenemos que ver a donde se lo va a llevar Fentax y quien ganara este 1 a 1 y Fentax se lleva a 3, 2, 1, go y amo que le ayer y el sueco y el sueco y el sueco y el sueco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!